El bandido de las mezclas El bandido de las mezclas Nos conocimos al otro día Ya nos jodimos Achumaditos Nos conocimos al otro día Ya nos jodimos Y todo por culpa del psiquisaca Oye, pambrito Ya nos jodimos Unos 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 Yo solo quise bailar contigo, tú ya querías el psiquisaca Yo solo quise bailar contigo, tú ya querías el psiquisaca Todo por culpa de unas copitas, ayer soltera, ahora casada Todo por culpa de unas copitas, ayer soltera, ahora casada Para que bailen y gocen, el psiquisaca, con Margarita Luque Toda mi gente linda del austro ecuatoriano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me dijo ya me voy, fingiendo sonreír Pero en sus ojos tristes, sus lágrimas yo no vi De pronto caminó, la puerta estaba ahí Vi cómo lentamente se alejaba de mí ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estés? Te juro que por siempre, tú vivirás de mí ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Te llevaré en mi mente y aquí dentro de mí María de Los Ángeles Me dijo ya me voy, fingiendo sonreír Pero en sus ojos tristes, sus lágrimas yo vi De pronto caminó, la puerta estaba ahí Vi como lentamente se ha dejado aparte de mí Yo tengo un muerto que es muy bonito de Capulí Nadie me quita porque el derecho es para mí Yo tengo un muerto que es muy bonito de Capulí Nadie me quita porque el derecho es para mí ¡Eso! Cariño, pieza Y Juanita Urbano, la estrella de América ¡Se prende la pieza! Yo tengo un muerto que es muy bonito de Capulí Nadie me quita porque el derecho es para mí Yo tengo un muerto que es muy bonito de Capulí Nadie me quita porque el derecho es para mí Venga mi negro que le voy a relajar Una abuelita de mi lindo Capulí Por sus amores yo me quita porque el derecho es para mí Por sus amores yo me voy a enloquecer Pero ese negro solo mío va a desear Por sus amores yo me voy a enloquecer Yo tengo un muerto que es muy bonito de Capulí Nadie me quita porque el derecho es para mí Yo tengo un muerto que es muy bonito de Capulí Yo tengo un muerto que es muy bonito de Capulí Nadie me quita porque el derecho es para mí Yo tengo un muerto que es muy bonito de Capulí Venga mi negro que le voy a regalar Una abuelita de mi lindo Capulí Por sus amores yo me voy a enloquecer Pero ese negro solo mío va a desear Por sus amores yo me voy a enloquecer Pero ese negro solo mío va a desear Que mezclas hermano Que mezclas mi pana Si que sabes maldito Y a bailar nuestra música Esto es Ecuador María de los Ángeles Esto Baile, baile Rosita María Ha llegado el día Rosita María Ha llegado el día Rosita María La fiesta es por ti Que seas muy feliz La fiesta es por ti Que seas muy feliz Rosita María, María, Rosita Rosita María, María, Rosita Estas notas son de mi corazón Estas notas son de mi corazón Hoy hemos venido a felicitarte Hoy hemos venido a felicitarte Todos tus amigos estamos aquí En tu cumpleaños queremos desearte Mil felicidades la fiesta es por ti Rosita María, María, Rosita Rosita María, María, Rosita Esta es mi canción La canto por ti Esta es mi canción La canto por ti Haciendo una bonita señor María de los Ángeles Con alegría, con gusto Eso Rosita María Rosita María Ha llegado el día Rosita María La fiesta es por ti Que seas muy feliz La fiesta es por ti Que seas muy feliz Rosita María, María, Rosita Rosita María, María, Rosita Esta es notas son de mi corazón Esta es notas son de mi corazón Hoy hemos venido a felicitarte Todos tus amigos estamos aquí En tu cumpleaños queremos desearte Mil felicidades la fiesta es por ti Rosita María, María, Rosita Rosita María, María, Rosita Esta es mi canción La canto por ti Esta es mi canción La canto por ti Y una copita Y otra más María de los Ángeles Para mi Rosita María Baile, baile El bandido de las mezclas Lady Laura Este es mi poncho viejo ayayay Que en la hacienda nuevo está Este es mi poncho viejo ayayay Que en la hacienda nuevo está Poncho 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 Lady Laura Este es mi poncho viejo ayayay Que en la hacienda nuevo está Este es mi poncho viejo ayayay Que en la hacienda nuevo está Ponchito color verde Ponchito de esperanza Ponchito color verde Ponchito de esperanza ayayay Este es mi poncho viejo ayayay Que en la hacienda nuevo está Este es mi poncho viejo ayayay Que en la hacienda nuevo está Este es mi poncho viejo ayayay Que en la hacienda nuevo está Este es mi poncho viejo ayayay Que en la hacienda nuevo está Este es mi poncho viejo ayayay Que en la hacienda nuevo está Este es mi poncho viejo ayayay Que en la hacienda nuevo está Con sentimiento Esta guitarra vieja que me acompaña Tiene la pena amarga que me tortura Esta guitarra vieja que me acompaña Esta guitarra vieja que me acompaña Siempre me acompaña Siempre me encuentras sola con mi amargura Más buscado que tu ñaña Más buscado que tu ñaña Y aquí estoy Soy Margarita Luguer Cantando El Chuta Carajo Desde San Pedro Para todo mi lindo Ecuador Bailando Bailando, bailando Así Chuta Carajo es de tomar cariñito Chuta Carajo es de bailar cariñito Chuta Carajo es de tomar cariñito Chuta Carajo es de bailar cariñito A tuya vida que se tiene cariñito Hay que saberla disfrutar cariñito A tuya vida que se tiene cariñito Hay que saberla disfrutar cariñito Ay si me quieres me lo dices cariñito Ay no me estés entreteniendo cariñito Ay si me quieres me lo dices cariñito Ay no me estés entreteniendo cariñito Porque yo con los cuatro cariñito Ay que por mi se están muriendo cariñito Porque yo con los cuatro cariñito Ay que por mi se están muriendo cariñito Si no me quieres me lo dices nomás Porque en San Pedro Porque en San Pedro Amores Los que yo quiera Cholito Eso Bailando, bailando, bailando Ay cuando llega San Pedro Cariñito Ay que por mi se está muriendo cariñito Yo ta carajo he de tomar cariñito, ta carajo he de bailar cariñito Hay tuya vida que se tiene cariñito, hay que saberla disfrutar cariñito Hay tuya vida que se tiene cariñito, hay que saberla disfrutar cariñito Maturí, la dueña de tu cariño En el mes de mayo, fecha veinticinco, Dios me enamoré de una mujer En el mes de mayo, fecha veinticinco, Dios me enamoré de una mujer Porque para mí, pobre de mi amor, ella es mi consuelo, de mi corazón Porque para mí, pobre de mi amor, ella es mi consuelo, de mi padecer María Chuchu, no seas así Dile a tu marido que me amas así María Chuchu, no seas así ¿Dónde está la nota de tu proceder? María Chuchu, no seas así Dile a tu marido que me amas a mí María Chuchu, la dueña de tu cariño Junto a Fusion Records Y la máxima de los éxitos ¡Elicencia de mezclas! ¡Elicencia de mezclas! ¡Elicencia de mezclas! ¡Elicencia de mezclas! Música Dicen que venir a Zumba es un deber Y que tomando guayunza yo he de volver Dicen que venir a Zumba es un deber Y que tomando guayunza yo he de volver Que tiene que ver esa agua con mi voluntad, si tengo la esperanza de regresar Que tiene que ver esa agua con mi voluntad, si tengo la esperanza de regresar Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador, pero el agua de Guayusa es la mejor Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador, pero el agua de Guayusa es la mejor Para Manny Borlaz, con cariño Música Dicen que venir a Zumba es un deber, y que tomando Guayusa yo voy a devolver Dicen que venir a Zumba es un deber, y que tomando Guayusa yo voy a devolver Música Que tiene que ver esa agua con mi voluntad, si tengo la esperanza de regresar Que tiene que ver esa agua con mi voluntad, si tengo la esperanza de regresar Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador, pero el agua de Guayusa es la mejor Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador, pero el agua de Guayusa es la mejor Música Música Ay mi negrito, ¿dónde estarás? Y esos labios colorados, ¿a quién lo andarán besando? Esos labios colorados, ¿a quién estarán besando? Esos labios colorados, ¿a quién estarán besando? ¿Cómo es cosa que no acabas? ¿Quieres seguirme engañando? ¿Cómo es cosa que no acabas? ¿Quieres seguirme engañando? Música Y con las palmas arriba, toda la gente que está alegre Música Amor mío, yo te he dicho, con mi palabra de honor Amor mío, yo te he dicho, con mi palabra de honor Música Que te he dicho, con mi vida, solamente por tu amor Que te he dicho, con mi vida, solamente por tu amor Amor mío, yo te he dicho, con mi vida, solamente por tu amor Y un saludo especial y cariñoso, para Marlene Y Guido, Chas y DJ, con ritmo y sabor Pero sin llorar, bailo más con él Amor mío, yo te he dicho, con mi vida, solamente por tu amor Música Esos labios colorados, ¿a quién estarán besando? Esos labios colorados, ¿a quién estarán besando? ¿Cómo es cosa que no acabas? ¿Quieres seguirme engañando? ¿Cómo es cosa que no acabas? ¿Quieres seguirme engañando? Música Para ti mi precio del amor Música Yo quisiera retratarte en la palma de mi palma Música Con las dos manos en acción Música Con las dos manos en acción Música Una palomita en mi corazón Una palomita en mi corazón Esos un nidito nido de ilusión Esos un nidito nido de ilusión Música Y sus un nidito nido de ilusión Y sus un nidito nido de ilusión Música 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 Una palomita en mi corazón Una palomita en mi corazón Esos un nidito nido de ilusión Esos un nidito nido de ilusión Música 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 Cuando busco un amor para sentirme feliz Quiero encontrarte mi amor para poderte decir Donde estas mi vida donde estas mi cielo que no te puedo encontrar Te busco en las noches, te busco en mis días que no te puedo encontrar Donde estas mi vida donde estas mi cielo que no te puedo encontrar Y un saludo para el maestro de maestros, don Jaime Toaza, escúchalo Ya no quiero saber mas de ti, no me brindes mas tu falso amor Ya no quiero saber mas de ti, no me brindes mas tu falso amor Que yo te ame, que yo te ame, que yo te ame es verdad Todo, todo yo te perdone, dejame vivir la realidad Todo, todo yo te perdone, dejame vivir la realidad Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar por culpa de tu amor Ay, chinchoso, porque tiene plata, ay, chinchoso, porque tiene amor Pero tu corazón, pero tu corazón, para robarme entero soy la mejor Ya tengo la ocasión, ya tengo la ocasión, ahí atrás de mi casa hay un cerró Música Ay, chinchoso, porque tiene plata, ay, chinchoso, porque tiene amor Pero tu corazón, pero tu corazón, para robarme entero soy la mejor Ya tengo la ocasión, ya tengo la ocasión, ahí atrás de mi casa hay un cerró He hecho el estirado, no me quiere dar, lo que los gusanos se han de devorar Pero tu orgullo así, pero tu orgullo así, ha de pagar el ingrato queriéndome a mí Pero tu orgullo así, pero tu orgullo así, ha de pagar el ingrato queriéndome a mí Música El día que yo me muera No quiero flores, no quiero flores, no quiero llantos, solo quiero canciones, y más canciones Llenas de amor y mucha alegría, soy Margarita López La orquesta que me va a acompañar, cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada La orquesta que me va a acompañar, cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes amor, si a mi tú me mando bien saberte Para qué vas a venir, si nunca me has querido Tan solo harás el papel, decorar hipocritamente Diciendo a unos y a otros, que me amaste sinceramente La orquesta que me va a acompañar, cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada La orquesta que me va a acompañar, cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes amor, si a mi tú me mando bien saberte Para qué vas a venir, si tú nunca me has querido Tan solo harás el papel, de llorar hipocritamente Diciendo a unos y a otros, que me amaste sinceramente Cariño fiesta Y Gerardo Morales Se prende la fiesta Vengo a decirte que te estoy queriendo Desde el momento en que te conocí Que tus recuerdos me están consumiendo Y los dialectas de mi fenecí Si tú me amaras como yo te adoro Si comprendieras mi ciega pasión Serás de mi alma el más rico tesoro Serás la dueña de mi corazón Serás de mi alma el más rico tesoro Serás de mi alma el más rico tesoro Serás la dueña de mi corazón Si correspondes amorosamente Que tu cariño sea solo de mí Me juraré por Dios sinceramente Que no amaré a nadie más que a ti Lo que te digo me sale del alma Y mis progresas serán realidad Dame tu amor mi vida Dame calma Que no desespera la felicidad Dame tu amor mi vida Dame calma Que no desespera la felicidad Licenciado Ángel Puro Cajas Y el más querido Sigue la rupa Cariño que está Vengo a decirte que te estoy queriendo Desde el momento en que te conocí Que tus recuerdos me están consumiendo Y no te alejaste en mi frenesí Si tu me amaras como yo te adoro Si comprendieras mi ciega pasión Serás de mi alma el más rico tesoro Serás la dueña de mi corazón Serás de mi alma el más rico tesoro Serás la dueña de mi corazón Música Presti con el estor quearda Música 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 Y si son lágrimas de amor que salen del corazón No digas que son por mí Porque yo te dije un día si no me sigues vas a sufrir Porque yo te dije un día si no me sigues vas a sufrir Y nada siento en mi alma como antes sabes sentido Déjame secar tus lágrimas a ver qué siento en mi corazón Déjame secar tus lágrimas a ver qué siento en mi corazón Ya no tengo aquel amor que sentía mi corazón Que tanto me hizo sufrir Rogándote que vinieras para formar un dulce hogar Rogándote que vinieras para formar un dulce hogar Y nada siento en mi alma como antes sabes sentido Déjame secar tus lágrimas a ver qué siento en mi corazón Déjame secar tus lágrimas a ver qué siento en mi corazón Y nada siento en mi alma como antes sabes sentido Déjame secar tus lágrimas a ver qué siento en mi corazón Déjame secar tus lágrimas a ver qué siento en mi corazón Con mucho sufrir Con mucho sufrir Para que lo baile mi Ecuador entero Con mucho sufrir Melody Con mucho sufrir Con mucho sufrir Máximo extranjeras Máximo extranjeras Máximo extranjeras Agüita de cucaracha me dio, agüita de cualquier cosa me dio Por eso es que no la puedo olvidar, por eso es que no la puedo olvidar Tan solo me hace llorar Es que estaba bien preparada y revir, es que estaba bien preparada y revir Y desde el primer momento sufrí, y desde el primer momento sufrí, siento que voy a morir Es que ya sabía querer, por eso me enamoré Es que ya sabía querer, por eso me enamoré Es que ya sabía moverse, al ponerse a caminar Es que ya sabía moverse, solo para conquistar Es que ya sabía moverse, solo para conquistar Y ahora, todos los locutores y DJs de mi país, mi Ecuador querido Te tocarán, la agüita de cucaracha con la lengua Uno, dos, tres, jueves, tres La 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 Y es que alejas, ni lo intentes, porque yo, solo lo he llamado, para ti, ¡ray! Y es que alejas, y por ahí te alejas, y aunque de buscarte, tenías que olvidarte, de los bechos momentos, que juntos compartimos, no pensas ni lo intentes, ya te vas a partido, eso nomás te digo, no destruyas el miedo, de amores y placeres, de besos y queridos Esto es Ecuador, y para el mundo entero, ¡vuelva! Estos ojanos negros, me olvidarán derrotada, es de mi enamorada, ya no quiero perderte, si el mundo se detiene, cometa y cañosa, no estoy de furiosa, solo un tanto celosa Yo te amaré por siempre, y así hasta la muerte, eres mi consentido, mi amor, mi preferido, si el mundo se detiene, cometa y cañosa, no estoy de furiosa, solo un tanto celosa Y celosa, porque te amo, te amo, mi amor Si una vez me dejas, y por ahí te alejas, y aunque de buscarte, tenías que olvidarte, de los bechos momentos, que juntos compartimos, no pensas ni lo intentes, ya te vas a partido, eso nomás te digo, no destruyas el miedo, de amores y placeres, de besos y queridos Estos ojanos negros, me olvidarán derrotada, es de mi enamorada, ya no quiero perderte, si el mundo se detiene, cometa y cañosa, no estoy de furiosa, solo un tanto celosa Yo te amaré por siempre, y así hasta la muerte, eres mi consentido, mi amor, mi preferido, si el mundo se detiene, cometa y cañosa, no estoy de furiosa, sin tanto celosa Y dándose la vuelta, todos los tiros desde mi ecuador, sacándolo con el piso, así, así, así Con las dos manos en acción Con las dos manos en acción Este pasillo se baila así, a todo el mundo sacando bien, en este ritmo de sabroso, pa' que lo baile con sabor Vámonos todos a bailar, aquí se viene, fue a gozar, zapaterito, caray, con tu pareja hasta el final Y otra vez, con la que te encanta Hey, 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 vamos a entrar La que te encanta Este pasillo se baila así, a todo el mundo sacando bien, en este ritmo de sabroso, pa' que lo baile con sabor Vámonos todos a bailar, aquí se viene, fue a gozar, zapaterito, caray, con tu pareja hasta el final Costa, Sierra y Oriente, y la región insular Compadre Luis Alfonso, siga bailando, siga bailando Este pasito es para ti, pa' que lo gozcan con mucho amor Siguiendo todos al compas, sigan bailando sin parar Chumadito ya estoy, manda la vuelta sin parar Bailando de gancho, que caray, con agua santa hasta el final Pa' que lo baile, y el pa' que lo gozcan Hey, 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 agua santa La que te encanta Este pasito se baila así, a todo el mundo sacando bien, en este ritmo de sabroso, pa' que lo baile con sabor Vámonos todos a bailar, aquí se viene, fue a gozar, zapaterito, que caray, con tu pareja hasta el final Baila, 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 baila mi cumbiandera, vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiandera, vamos a mover toda la cadera Yo soy Máximo Escaleras Hay que sacar a la comadre que la rumba ya empezó Y no me diga que no, que con otro ya salió Todo el mundo a la pista, haciendo fila es mejor Esta noche bailaremos zapateando con amor Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbiandera, vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbia fera, vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbia fera, vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbia fera, vamos a mover toda la cadera Todos juntos gozaremos con traguitos pa' aguantar Cansaditos nos iremos hoy mañana a trabajar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Baila, baila, baila mi cumbia fera, vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbia fera, vamos a mover toda la cadera Para toda mi gente de la Zoy, Cañano, Chimborazo y todo mi Ecuador Todos juntos gozaremos con traguitos pa' aguantar Cansaditos nos iremos y mañana trabajar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbianvera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbianvera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbianvera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbianvera Vamos a mover toda la cadera Palabra 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 Me llamaron mis compadres que nos vamos a trabajar Porque vieron en la tele que aún no hay que mirar Como somos albañiles, ni trabajo aquí no hay Recogí mis herramientas y me fui sin preguntar Como estaba muy cansado en el día que me dormí Soñando con el trabajo que enseguida conseguí Y de pronto me despierto a la Johnny fui a parar Era un muro tan inmenso y que no tenía el final Y de pronto llegó un gringo, donde se puso a dar Y lo que te cuento hermano, tampoco te va a gustar Ese gringo estaba loco, me obligaba a trabajar Lo único que entendía, que nadie iba a pagar Gringo loco, gringo loco, no me dejas ya pasar De remates tú me dices, que te tengo que pagar Que yo te construyo un muro, que me pongas a mellar Y una vez que no termine, tú me vas a deportar Ando a Santa, la que te encanta Costa, Sierra y Oriente y la región insular César Anzules, este es tu legado papá Me llamaron mis compadres, que nos vamos a trabajar Porque vieron en la tele, que aún no hay que parar Como somos albañiles, mi trabajo aquí no hay Me cogí mis herramientas y me fui sin preguntar Música 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 Desde el final récord Papá yo no quiero Música 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 Papayola no quiero, papayola no quiero Moquecito no quiero, moquecito no quiero Moquecito quiero yo, moquecito quiero yo Papayola no quiero, papayola no quiero Moquecito no quiero, moquecito no quiero Moquecito quiero yo, moquecito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Esquisito quiero yo, esquisito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Esquisito quiero yo, esquisito quiero yo Y es el 2016, la musiquita que nace en el corazón de ustedes Para que no se la farina más rica en Coyahuasco ¡Oyeme Fabricio! ¡Le saluda Fabricio Vázquez! ¡El hombre de la vida! Y con esto vamos con la gente linda de Tacuadín, a la familia Filián ¡Oyeme Nercito! ¡Aquí que se canta! ¡A la suelo! ¡Oyeme Nercito! Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Hago fuerte, lo quiero, hago fuerte, lo quiero Huequecito quiero yo, huequecito quiero yo Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Hago fuerte, lo quiero, hago fuerte, lo quiero Huequecito quiero yo, huequecito quiero yo Con mucho swing, máximo escalera Un homenaje a mi madre y solina encarada en el cielo Por enseñarme a valorar la vida y a estar en paz con Dios y con el mundo Vive, vive tu vida hoy como si fuera el último día de tu vida Vive, vive tu vida hoy como si fuera el último día de tu vida Dame, dame todo tu amor ahora que los dos estamos llenos de vida Dame, dame todo tu amor ahora que los dos estamos llenos de vida Haz el bien sin mirar a quien lleva la vida en paz con Dios y con el mundo No sea que mañana te toque partir ni amigos ni enemigos ni adiós puedas decir La vida es hermosa y hay que disfrutarla desde que a este mundo llegamos por amor Pero no olvides que desde que nacimos nuestro camino rumbo a la muerte empezamos Por eso hace el bien sin mirar a quien pide o da el perdón si hay que perdonar Vive, vive tu vida hoy como si fuera el último día de tu vida Vive, vive tu vida hoy como si fuera el último día de tu vida Un saludo a mi compadre Carlos Gallegos Maestro de maestros en la revista de los éxitos Vive, vive tu vida hoy como si fuera el último día de tu vida Dame, dame, dame todo tu amor ahora que los dos estamos llenos de vida Dame, dame todo tu amor ahora que los dos estamos llenos de vida Haz el bien sin mirar a quien lleva la vida en paz con Dios y con el mundo No sea que mañana te toque partir ni amigos ni enemigos ni adiós puedas decir La vida es hermosa y hay que disfrutarla desde que a este mundo llegamos por amor Pero no olvides que desde que nacimos nuestro camino rumbo a la muerte empezamos Por eso hace el bien sin mirar a quien pide o da el perdón si hay que perdonar Como si fuera el último día de tu vida Vive, vive tu vida hoy como si fuera el último día de tu vida Vive, vive tu vida hoy como si fuera el último día de tu vida